Soy Estela García, docente de inglés de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Barrios. De igual forma, soy tutora y diseñadora de contenidos para la unidad de educación virtual. Hablar un poco sobre el proceso o el seguimiento que se le da a los estudiantes de carreras virtuales. Cada curso cuenta con un foro de consultas. De igual forma, los estudiantes tienen acceso a mensajería interna. Este foro de consultas está habilitado todo el tiempo para ellos. Si ellos tienen una inquietud, una pregunta, pueden acceder y el docente recibe una notificación. Personalmente, yo recibo una notificación a mi correo y puedo dar respuesta prácticamente en el instante. Los tutores virtuales se encargan de resolver inquietudes o dudas relacionadas al contenido que se está trabajando durante esa semana en específico. Pero si surge una cuestión técnica, nosotros como tutores lo reportamos a la unidad de educación virtual y ellos se encargan de contactar al estudiante y solventarlo tan pronto sea posible. Nosotros como tutores podemos monitorear el progreso de los estudiantes en cuanto al contenido, si han realizado o no han realizado las evaluaciones. Podemos verificar el último acceso que tuvo el estudiante y por cuánto tiempo estuvo haciendo uso de esa plataforma. Con base a este informe, se le puede dar un seguimiento más personalizado al estudiante. Si verificamos, por ejemplo, de que no ha accedido a la plataforma, de que no ha verificado o revisado los contenidos, que falta completar una actividad, se le contacta mediante mensajería interna haciéndole un recordatorio de que tiene alguna actividad pendiente. Nuestros estudiantes son muy importantes, es por eso que estamos en constante capacitación para asegurarnos que reciban la calidad de educación y seguimiento que se merecen. ¡Suscríbete al canal!